Lo presentamos ya aquí en la tarde, palmas para ellos, ellos son Grupo Carisma, adelante chicos. ¡Gracias! Propiedad de una sola mujer, mi suerte, mi canto y este corazón, propiedad de una sola mujer, mis ojos, mis manos, sus besos, mi amor, propiedad de una sola mujer, mi suerte, mi canto y este corazón. ¡Gracias! Pero lo siento ya es tarde, yo ni problemas me hice, cuando de mí te marcaste, cuando he buscado tu amor, ahora soy muy feliz, con ella voy a vivir. Propiedad de una sola mujer, mis ojos, mis manos, sus besos, mi amor, propiedad de una sola mujer, mi suerte, mi canto y este corazón, propiedad de una sola mujer, mis ojos, mis manos, sus besos, mi amor, propiedad de una sola mujer, mi suerte, mi canto y este corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!